Todo está listo para el traspaso de mando del nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. A esta hora de la mañana, la seguridad se extrema en algunos puntos de acceso al Estadio Nacional, donde ya ingresan algunas personas que hacen acto de presencia para ver el evento. También lo hacen algunas delegaciones que visitan Honduras. Reportó para el Heraldo.hn, Roque Jiménez.